¿Y qué joder? ¿Saron la teletransportación de dos? ¡Uff! ¡Me escuché! ¡Están en el lado! ¡Están en el lado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Ahí sí! Se me tiró... ¡Una abajo! ¡Vamos a coger la carrera! ¡Pero el diablo! ¡Hijo de la grave! ¡No vale la pena que te la mencione! ¡Al día del tribo, puta! ¡Aguanta! ¡Aquí él tiene un chaleco! ¡Vamos a esto! ¡Vamos! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Ah, qué es! ¡Estaba así lootado! ¿Qué? Ay, eso está sin lukear ¿Qué hacemos? ¿Vamos? No, eso está sin lukear Ay, no, eso está sin lukear Porque nosotros entramos para sin lukear Coñal, ahora me hace falta, ¿está bien? ¿Qué haces sentir como yo? No te hago sentir Si, tato, ¿por qué tú? Tato Me sigue llamando, dije él Ella, tú y yo Nosotros en una cama somos el verbo tubir Borracho por la noche siempre le pido cupido Que te vaya bien coger y te venga mejor conmigo Sigue tu camino, como dice ese Pablo Ay, echando mil pesos la solina y mete al diablo Aro, 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 aro... ¿Esto va para la zona? Para la Prol Va uno por aquí, pero hay un parámetro ahí ¿Escuché una puerta? ¿No escuché una puerta? No A ver si, pero está todo No sé lo que vamos a hacer ¿Pero tú estás ilustido también? Hay plomo de frente ¡Ay! Informar, ¿qué está ahí? Eh... Mod Mod Ok Ya tengo ¿Dónde está el llame? Ok ¿La mochila tú tienes? Si, nivel 3 Por ahí yo creo que nos caemos ¡Uy, coño! Ahí mi... Y yo iba en el inventario Muy... Muy pancho La Creta, mira Se está matando Kryptos Y... Y... Y toda la Melcoch ¡El diablo! ¡Déjalo! ¡Están cayendo contigo! ¡Ey, coño! ¡Mira qué bacano! Se está muerto ahí ¡Mira el otro! ¡Diablo! ¡Me quedé! ¡Me quedé ahí! ¡No cae arriba! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¿Cómo yo sube arriba? No, 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 que no vamos a tirar, vamos buscar ese pancho. Coño, yo estoy haciendo maravillas. Pero él está corriendo. Claro, por lo tanto. Y le estoy disparando a una G. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues yo para la izquierda. Zona adentro. Yo cogí para allá también. Lo único malo es que no tengo... Es que no tengo a Bloodhound. ¿Dónde va? ¿Dónde? 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 De derecho, por ahí mismo. Estoy colpado. Ya, pero yo soy un ataque. Ajá, pero si esto me deja solo. Oye ahora, y yo estaba haciendo un plan Bacanísimo Da la vuelta Él se entretiene contigo Y me les quito todas las que no han hecho así Oh mire ¿Me cañaron? ¿Le puché? ¿En el agua? La que le hice a estos pendejos Diablo la que le hice Cuando te quieras Ey esa diablo Es que yo soy un genio, maldición Chequee Active el decoy Y usted sabe lo que dice el decoy Y sabe lo que dice Mira Vamos a puchar Si llegamos Ya está lejos ya Me puse aquí Ah si suelo ser de youtuber Diablo la loca Impulsión No No papá Vamos a ir de este camino Ya está en el siguiente río Siento de victoria Siento de como... Tiene moral o loco ¿Dónde está el diablo? No quiero escuchar a esa gente porque son un caos Ah pero usted dijo que sí Vamos allá Y ahora no quiero escuchar Y ahora no quiero escuchar No porque ya yo está... No porque ya yo está... Vamos a ir a la LV ¿Está asustado ya? Que es la... 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 Pues ya con eso le dije todo Están los dos, están los dos Va a coger el package Espérate, espérate, espérate Espérate Pasó el reventado Se mandó a uno Se los pega a uno Se los pega a uno Uno roto Se los pega a uno Unos rotos ¿Dos se metieron? Uno, yo vi que se tiró por aquí ¿Nos tiramos también? No, no Seguro van a coger aquel que el package ¿Qué es aquel que el package? Yo Ok Están en esta casa yo creo Creo no, están en esta casa Por los ojitos, por los ojitos del techo, vale No te bajes ¿Por dónde fue que le dieron? ¡Pollos, polmón, ayúdeme! ¡Pollos! La otra puerta ¿Se vivieron? La vida de ustedes, la vida de ustedes Suerte que esa gente era un malo No, que se desesperan Estamos dentro de la zona Y medio a medio, estábamos del puesto Pero acaban de revivir a la gente Pero acaban de revivir a la gente No, vamos al que el package ya A ver si tiene la Mastis por la mano El de que la Mastis La... Voy contigo El... El... ¿Cómo que se llama? La mierda esa No me acuerdo Como se llamó Y es la que revivieron a la derecha Ellos son donde están los cuatro No me acuerdo Mira, se está matando ya Ya voy cuando te diga Es más, yo voy para allá Diablo, no había uno que tenía un extended al 3 Por lo menos Un que tú quieres Un extended al 3 Así que sí ¿De qué? Tenemos gente aquí ¿Pero un extended de qué coño? Ah, perdón De heavy Yo tenés un extended al 3 Ajá Perdón No, 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 tranqui No, tranqui Yo tengo uno, el dos Es para la... Mira, ahí hay otro Suido por el simple Tiene que tener cuenta ¿Qué? Espera, espera ¿Cómo se sabe que no soy el decoy? Aquí se están matando Vamos a ver con mucha gente No estamos en zona ¿Cuál es ese de eso? Ni ellos tampoco Y tiene que venir para acá No sé cómo lo hacemos Eh Eh No, yo estoy aquí abajo Voy a ver si Mango el No, yo estoy aquí El kerpaché El kerpaché ¿Estás aquí? Tengo uno aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Abajo conmigo? Me tiré ¿Me quiero un kerpaché serio? No, no, no No, no, no No vayas para allá Tengo que acercarme No vayas para allá No, se va a quedar solo Vale, porque aquí estamos en zona Y cogemos algo ¡Hm! Trampeado uno Ahora mismo atacamos Ahora mismo atacamos ¡No, sube el techo, sube el techo, sube el techo! ¡No me puches! Llena, coño En él En la casa está muy bien, no aquí Bien, ¡pum! En la наша Pues aquí Lo echó ¿Me pierdo? Aguante, 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 por favor Al quinto mil ¡Nos puro ! Ahí, abajo del puente. Asegura el kill, asegura el kill, asegura el kill. Puente. Eh, ya que se está parando. Devotion aquí. Devotion aquí, Bolí, repita. No, venga. Se la va a usar usted. Y los otros... Tres, cuatro... La carreta. Ya supongo donde está. Molbón, si no nos movemos ahora, perdimos. Y ellos están ahí arriba, estamos jodidos. Nosotros perdimos, ya creo. No. ¿Quién dijo perder? ¿Quién lo decidió? Espérese, espérese. Espérese. el coche. Ok, muerto. Recálguese, recálguese rápido. Mira, hay gente bien, mira, hay gente bien. Dos. ¡Uno solo veo! me parece ya ah pero de esta imparable la carreta el molmón todo lo otro es chilata coño dijo el molmón al final tú fuiste el del clutch no ya fue coño era justo en ese salto respiro respiro